Unas pequeñas palabras al campeón de la categoría 2 en el torneo de Budapest que se organizó acá en la World Tennis. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo la pasaste? La pasé muy bien. Estoy contento por haber ganado el torneo. Y quería agradecer el torneo, dedicar el torneo. Primero a los mosquitos, que hoy fue el día de los mosquitos. Viste lo que fue, terrible, terrible. Y a un grupo de amigos de la Legión Tennis del Club Encuentro. Genial. Y también tengo un amigo que tuvo un hijo, nació ayer el 29 de abril, Benjamín. Vamos para Benja, dedicado. Gracias por todo, te he dedicado para Benja. Dale, dale. Te esperamos para el asado. De Prometido acá, no vuelten. Y felicidades a la ocasión de la categoría 2. Chao.